Bueno, desde la provincia siempre venimos trabajando con pequeños productores, también tenemos mesa y estamos muy integrados con agricultura familiar en programas en forma conjunta. O sea que todo lo que está pasando acá y poniendo a otros interesados y a otra gente que trabaja desde otros ministerios me parece muy bueno. La provincia va a apoyar, ya está como vos dijiste la segunda reunión y ya tenemos otra tercera para el mes de diciembre donde venimos haciendo exposiciones, cada uno en el tema que está trabajando y en conjunto en los temas que podemos trabajar. Nosotros en mesa de pequeños productores tenemos en los valles muchas y en todos los programas que es de ayuda a los pequeños productores a través de las intendencias de riego o a través de proyectos como se hace junto con la agricultura familiar y en INTA. Me parece muy bueno, seguimos en esa política y es una política del Estado provincial trabajar con ellos. Tenemos un censo de pequeños productores y bueno, queremos seguir incrementando ese censo y que no se vaya de su tierra, sigan haciendo cultivos en el lugar de origen. Generalmente de los pequeños productores y insumos y hoy que estamos acá de todos los productores lo que nos está pasando. Ya tenemos en emergencia Pizarro y principalmente Sarabia. Hoy me están pasando cada hora cuál es la precipitación en este momento en Las Gitas, la tormenta que tuvo anoche Las Gitas con viento, con lluvias muy intensas, de mucha intensidad en poco tiempo, ya hay registro de más de 100 milímetros, o sea que hoy por hoy la preocupación grande es la emergencia que tenemos en ANTA. Con los pequeños productores en cultivos intensivos y en diferentes zonas, el pimiento para pimentón una preocupación, otros cultivos, por más que cebolla, podemos decir que llega a ser hoy un cultivo extensivo, en los valles bien intensivo, con superficies muy chicas, por eso estamos trabajando mucho ahí, tenemos apoyo de las fuerzas políticas zonales, reclamos de intendente, o sea que en eso estamos trabajando desde la provincia.